¿Qué es la relación de padre-hijo, maestro, jefe, amigo, consejero? Es una relación que a veces tenía momentos muy gratos en ella y a veces teníamos momentos difíciles por diferencias de cualquier tipo de familiares o de negocios. Pero al final una relación que a mí me deja mucho porque tienes un gran maestro al que le puedes estar aprendiendo día a día todo. Como la hija más chica, mi papá fue muy protector, muy buen ejemplo, un maestro, un amigo y fue... ¿qué es mi papá? Mi relación la puedo poner de respeto, siempre tuve un amplio respeto hacia él. Y de maestro, fue mi maestro prácticamente lo que sé del comercio, lo que sé de los cabritos, todo ese tema, él me lo enseñó. Y lo que sé de mantenerse sobre una verticalidad, era mi relación con él, una relación de consejero, siempre con mi consejero, personal. Conocía completamente mi vida. La paz de mi vida. En la adolescencia fue una relación más de enseñanza, más de dirección. En la adolescencia fue una relación difícil, por mi propia naturaleza y por las confrontaciones que le hacía. Yo a él, yo a él, en la juventud, en la juventud una relación de apoyo, la madurez una relación de comprensión, de acompañamiento, de consejo. Para mí, mi padre, siempre fue mi fortaleza. Eso fue. Casi lo mismo que Miriam, yo soy la hermana, la hija mayor. Entonces, en la primera infancia, era una relación cariñosa y además de exigencia. Y de responsabilidad. Entre mi papá y mi mamá, nos otorgaban mucha responsabilidad a los hermanos mayores para cuidar a los pequeños. Mi relación con mi padre, pues como todo el mundo ya lo comentó, siempre ha habido mucho cariño, mucho respeto. Yo creo que logró conjugar en nosotros ese respeto en el tema de formación, de maestro, de guía. Pero también esa confianza de decirle nuestros problemas, las cosas difíciles, las faltas en las que habíamos incurrido. Al final, aunque con el temor propio del niño o del adolescente, decirle a tu papá que habías hecho algún mal, tenías esa confianza de hacerlo. Y sabías que iba a haber alguna consecuencia. Pero yo creo que ese valor, esa dualidad de respeto y confianza, creo que todos la vivimos. Es una preocupación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!